Ya te comento, estamos llevando a cabo una jornada de prevención del suicidio en el marco de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio y la reciente adhesión por parte de la Provincia de Santa Cruz a esta ley nacional. Así que bueno, estamos contando con la presencia de importantes profesionales que trabajan en este ámbito, que es el licenciado Martín Álvarez, él es licenciado en Educación y Suicidólogo, aparte de unos precursores de la Diplomatura en Suicidología que se dicta en la Universidad de Flores, en la Provincia de Buenos Aires, y el licenciado en Psicología y Suicidólogo, Ernesto Rubén Paez. Bueno, estas jornadas se van a realizar, digamos, que están dirigidas a componentes de la institución el día viernes. Sí, así es, tenemos dos jornadas. El día viernes 5 de octubre vamos a estar direccionándola hacia la institución policial y la vamos a llevar adelante acá en el Salón Auditorio del Hospital de Anta Complejida Samic y el día sábado tenemos una jornada abierta a la comunidad de 9.30 a 13.30 en el Centro Cultural Municipal del Calafate. Involucramos a todos los sectores de la sociedad, a la educación, a la sanidad, al Poder Judicial y a las áreas de la municipalidad. Y bueno, después cualquier vecino o persona que esté interesada en participar de esta capacitación, se puede decir de alguna manera, si no, por ahí es hablar de la prevención del suicidio, que por ahí es una temática muy sensible, a veces muy choqueante, ¿viste? Pero bueno, hay que consentizar, hay que brindarle a la gente las herramientas necesarias para poder afrontar por ahí una situación tan difícil como es la de por ahí llegar a tomar una decisión drástica. Además, Almendra, el hecho de esta temática, como usted decía, tan sensible y además que los ciudadanos en definitiva nos puedan brindar herramientas con respecto a esta prevención, ¿no? Sí, tal cual. Al tener esta demanda de las sociedades que nosotros como institución policial abrimos esta puerta como para, de algún punto, interactuar con la sociedad y de otro, bueno, aportar desde nuestro lugar este granito de arena para poder llevar esta concientización y, bueno, brindarle a la gente todas las herramientas para que ellos puedan ayudar a un familiar, a alguien de su entorno familiar o algún amigo o algún compañero de trabajo que por ahí está pasando una situación difícil y, bueno, y uno sabe por ahí cómo ayudarlo y que la gente sepa que el suicidio se puede prevenir, se puede ayudar a la persona a no llegar a terminar con su vida. Vamos a recordar sobre todo dónde, a qué hora y cuándo se va a realizar esta jornada que es abierta a la comunidad, sobre todo de aquí del Calafate. Bueno, el día sábado, 6 de octubre de 9.30 a 13.30, también hemos ampliado esta difusión hacia Río Gallegos, hacia la cuenca carbonífera, vamos a tener gente hasta de la localidad de Tres Lagos, chicos de un colegio secundario, por ejemplo, de la comuna Tres Lagos, de docentes del área judicial también acá de Calafate, así que, bueno, cualquier persona que quiera acercarse el sábado a las 9.30 horas al Centro Cultural Municipal de Calafate puede hacerlo. Gracias.